Kiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de acces, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. Terapia Arte Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, aceptando nuestra responsabilidad por empezar 15 minutitos tarde, en verdad. Fallas técnicas, fallas de logística, fallas de muchas cuestiones, pero aquí estamos, aquí estamos con mucho gusto, con muchas ganas después de tres martes que no nos hemos visto y bueno, muy bien acompañado como siempre y platicando desde que recogí hace ratito a Olga de las ganas de estar aquí y las ganas de seguir compartiendo con mi querida Olga Corona. Hola, ¿qué tal? Pues sí, justo hablando de eso, de que ya, ya, ya las manitas nos hacían así como ya queremos llegar, ya queremos estar de nuevo aquí sentados, compartiendo como un gusto, como siempre, Omar. Y contigo, contigo, contigo que nos ves y que nos escuchas y que bueno, ahora estamos totalmente en vivo para muestra un botón, estamos entrando tarde. Entonces, bueno, aquí queda más que claro que estamos en vivo, pero muy, 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 muy contentos, muy contentos de saber que nos ves, de saber que nos escuchas, recordándote, recordándote que bueno, aquí estamos arrancando de nuevo en vivo y que nos va a dar muchísimo gusto recibir tus mensajes, que nos compartas, que nos digas cómo va tu día, cómo va tu mañana, qué tal te fue en todo este tiempecito que bueno, si bien estuvieron pasando programas, pero este, pues repetidos, la oportunidad de verlos si es que no los viste o de verlos de nuevo, si probablemente, pues tuviste la oportunidad y aquí, aquí estamos con un tema padrísimo que se me hizo por demás interesante, pues para este regreso, para este, este esperado regreso, no sé por ustedes, pero por nosotros, muy esperado. Sí, claro que sí, ya teníamos muchas ganas de estar aquí compartiendo, de comunicar y algo que le decía Olga es que nos sirve un montón porque cada que damos una respuesta, cada que nos conectamos en el tema, también nosotros estamos trabajando, también nos caen un montón de veintes y se necesita esta horita también para nosotros para poder estar como en armonía, ¿no crees, Olga? Esta parte que ya se hizo, eh, cuestión de nuestras vidas, que es terapiarte, que es una horita a la semana, pero está muy padre el poder compartir contigo y el tema de hoy va a estar, pues muy interesante porque vamos a, a desarrollar esta cuestión de que todos tenemos derecho a experimentar nuestras emociones. ¿Cuántas veces nos las hemos reprimido? Y vamos a hablar de esa parte de la importancia de poder experimentarlas, de poder dejar que lleguen y de poder expresarlas, canalizarlas de una manera sana y creo que de eso se va a tratar. ¿Cuántas cosas te has guardado? ¿Cuántas cosas no has dicho? ¿Cuántas emociones te dijeron que no tenías que experimentar porque estaba mal experimentarlas? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de tu derecho, de tu derecho, de mi derecho a poder utilizar cada una de nuestras emociones. Y bien, a veces se podrá hacer con inteligencia, algunas otras veces no tanto, pero es importante que nos demos el permiso de sentirlas, de experimentarlas. Y una de las primeras emociones que nos dijeron que no y que nos reprimieron fue no te enojes. Desde niño, ¿por qué se enoja el niño y por qué estás enojada? Y creo que los adultos no podían asimilar que un niño se enojara porque eso les decía directamente que estaban haciendo mal su trabajo. ¿Cuántas veces no te dijeron? Es que no te deberías de enojar. Es que esto no es para tanto. Es que yo no sé por qué reaccionas de esa manera cuando de repente tenías todas las justificaciones del mundo para experimentar esa emoción de coraje por algún abuso, por alguna cuestión en la que no estabas de acuerdo, por alguna cuestión donde se estaba eligiendo por ti. Y en ese momento, por supuesto, que el niño tenía derecho a estar enojado. ¿Qué pasa con ese niño cuando crece? Aprende a tragarse las emociones, aprende a no expresarlas de ninguna manera. ¿Y qué pasa con un ser humano cuando se traga todo eso? Imagínate, ¿no? Toda la frustración que va cargando y que va arrastrando, porque muchas veces ya no es ni siquiera que alguien más te diga no te enojes, sino que ya lo traes tan instalado que ya es como, ay, no, 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 es que qué caso tiene, para qué me enojo y para qué hago y para qué digo. Y ya la, ahora sí que esta parte de no hacerlo, de no experimentarlo y de no sentirlo, la mayoría de los veces ya como adulto viene de ti mismo. Ya te estás escuchando hablar a ti en donde minimizas de pronto, ¿no? Hasta escenas o escenarios que no están padres, que te llenan de enojo, pero que por no hacer las cosas grandes, no, para qué hacer el problema más grande, terminas comiéndotelo todo, ¿no? Y terminas lleno de frustración y después, pues no te quiero platicar, ¿no? Al rato, las enfermedades que nos pasan la factura súper padrísimo, pero sí, como niño de pronto es esta parte de señalamiento de no, y no, y mira, tranquilo, y para qué te enojas y ya de grande, y ya de grande, no, pues que nadie te lo diga, ¿no? ¿Para qué voy a hacer las cosas más grandes? No, es que, ¿para qué exagero? Y se vale, se vale estar enojado y se vale no estar de acuerdo. Obviamente, la manera de pronto de responder tiene que ser también muy inteligente para ni dañarte ni dañar, pero sí se vale experimentarlo, sí se vale sentirlo, y sí se vale no estar de acuerdo, y sí se vale también alzar la voz. Claro que sí. Y enojarte, ¿por qué no? Es que es tan rico que es de repente experimentar también esa emoción del coraje, ¿verdad? O sea, porque eso también activa muchas glándulas, activa muchas sustancias que se están activando naturalmente, porque si te estás enojando es porque hay algo afuera que está fuera de tu control, y que están ejerciendo sobre ti sin pedirte ninguna opinión si estás de acuerdo o no. Ahí está el coraje. O sea, el coraje está en lo que no podemos manejar, que es impuesto. Sí, yo creo que definitivamente de ahí viene, justo de esa parte en donde obviamente te quedas, ¿no? Con esta sensación de, a ver, no sé, ni siquiera se me tomó en cuenta, no se me está preguntando, no se me está diciendo, se está eligiendo o decidiendo por mí, y es cuando, sí, qué rico se siente también cuando dices, ya sabes que basta, ¿no? Ya estuvo. Sí, no, es que también es rico, ¿no? Y obviamente lo reitero inteligentemente, porque tampoco se trata de que te hagas daño ni de que hagas daño, pero sí que lo experimentes y que lo sientas y que tengas esta sensación porque sí se siente alivio. Y es que, mira, son como pasos. Yo creo que es primero permitírtelo, después es como, me voy a permitir experimentar esto que siempre he reprimido. O sea, hasta la tristeza, ¿no? Que de repente creemos que estar tristes es muy malo, y que a veces reconforta tanto aventarte esa lloradita, hacer esa conexión con lo que no pudo ser, con esa parte nostálgica, y que luego ya regresas y dices, ay, me permití mis cinco minutos de tristeza, mis lagrimitas, pero aquí estoy otra vez al cien para darle, para entrarle con todo esto. Es que cada emoción entra para algo, y es la importancia de dejarla fluir, de, como tú bien lo mencionas, como primer paso, darte chanza de sentirla. Porque cuántas veces no evadimos, ya sea el enojo, ya sea la tristeza, cada emoción que de pronto está llegando, y la escondemos. Y no nada más la escondemos de afuera, sino la escondemos de nosotros mismos. Es como, no está pasando, esto no es real, no es cierto, no estoy sintiendo. Y caray, lo importante, y el primer paso es ese, ¿no? Primero, date chanza, darme chanza. ¿Qué estoy sintiendo? Mira, y yo creo que aquí está una de las claves que decía, pues este gran avatar, ¿no? Este Buda, de repente hablaba de que lo más importante en un ser humano es la manera en que reaccionas. Entonces yo creo que sí te puedes enojar, sí puedes aceptar tu coraje, pero no tampoco tienes derecho, a través de ese coraje, a justificar destruir algo o a alguien. Entonces, yo creo que la reacción de un ser humano habla de su evolución, de sus conocimientos. Porque imagínate alguien que a todo reacciona violentamente, pues está siempre en su cerebro reptiliano, está siempre en esa parte donde no voy a permitir y voy a ser un salvaje. Cuando de repente la cuestión terapéutica, el avance, la evolución, la meditación, todas estas cuestiones tendrían que hacer que el ser humano tuviera la oportunidad de accesar a sus otros cerebros y manejar las cosas de manera diferente, donde no reacciones. Y yo creo que la manera más sabia o lo que los iluminados podrían, yo creo, ejercer es la no reacción. Es como, ok, entiendo, me enojo, lo experimento, pero no reacciono. Y qué importante también marcar esta diferencia en donde cuándo no reaccionar y cuándo es simplemente poner un límite hacia lo que está sucediendo. No permito que esto me dañe, que esto me lastime, que esto sí me está enojando y me permito sentirlo, pero no permito que vaya más allá. Exacto, exacto. Ser inteligente con el manejo de la emoción para no dañar afuera. Y tampoco. Obviamente, sí, importante, ¿no? Porque de pronto, ¿cuántas veces por evitar hacia afuera termina aquí? Todo y todo se estrella aquí y todo se siente aquí y todo daña aquí. Oye, Lobo, es que me duele mucho aquí porque me aguanté un coraje. No sé qué pasó. Mi mamá me dijo algunas cosas que no pude contestarle y, no sabes, he traído un dolor en este centro de mi cuerpo y me duele la cabeza. Y queda pronto mi cuello y queda pronto mi espalda. Híjole, esta importancia de saber distinguir hasta dónde sí, obviamente me doy permiso de sentirlo, pero hasta dónde no le doy permiso a esa emoción de pronto ni de que me dañe, ni de que dañe, ni que se convierta y vaya más allá. Ok, ok. Entonces, estamos hablando de que todos tenemos el derecho de poder experimentar nuestras propias emociones y las emociones se van a generar de acuerdo a la intensidad del evento que estemos viviendo y va de acuerdo a nuestro proceso de vida. Por eso todos sentimos las emociones de manera diferente. Y reaccionamos de manera totalmente diferente. Ajá. Lo que a ti te hace enojar. A otro lo puede hacer reír. Sí, un ejemplo sencillo. De pronto para ti la puntualidad es guau, ¿no? ¿Para Omar Cabrera? Ajá. Sí. Entonces, te puede de pronto molestar mucho que alguien no sea puntual, pero probablemente para mí, si tú llegas media hora tarde, es como, ah, no pasa nada, ¿no? O sea, la importancia de pronto de la reacción de cada persona ante los eventos. Porque cada quien lo interpreta de manera distinta. A lo mejor tú puedes ser más tolerante en esta parte y decir, bueno, pues es que a todos se nos puede hacer tarde, ¿verdad? No tengo por qué conectarme con un coraje tan profundo cuando alguien llega tarde y yo puedo decir, ok, pero yo no. O sea, yo si alguien llega tarde a una cita, no puedo evitar ese... Y lo tengo que hablar porque si no lo hablo, lo reprimo y luego se lo voy a aventar triple a ese ser humano o me lo voy a comer y me voy a quedar muy intranquilo todo el rato que esté ahí. Sí, pero obviamente tú ya tienes muy bien equilibrada esta parte en donde sabes cómo reaccionar, donde no te lo vas a quedar, pero donde tampoco vas a dejarlo pasar. Y tampoco voy a agredir, voy a poner bien en claro. A ver, llegaste tarde. Yo le doy mucho valor a la puntualidad porque creo que es una parte donde respetamos al otro, le respetamos su tiempo. Y en verdad me molesta mucho que llegues tarde. Y en ese momento, porque ¿sabes qué? Yo no puedo relacionarme con alguien que no le da valor a mi tiempo. Y en ese momento se puede generar un buen acuerdo donde, ok, o sea, me comprometo que no vuelve a suceder. Entiendo en verdad la molestia y haré todo lo posible porque no vuelva a pasar esa parte. Una disculpa a tu tiempo, a tu persona. Y bueno, ahí podríamos continuar porque si no me voy a quedar bien atorado. Y de pronto para la otra persona, que lo que tú le estás diciendo puede ser algo tan sencillo como quiero llegar a un acuerdo, hablando un poco de cómo reaccionamos ante las emociones, a lo mejor la otra persona se puede sentir agredida. Probablemente. Y probablemente otro tipo de persona diga, ok, vamos a hablarlo y vamos generando un acuerdo. Pero puede que exista otra persona en donde hasta se sienta agredido, ¿no? Entonces, guau, ¿no? La importancia no nada más de sentir las emociones, sino de darnos cuenta que cada quien, que cada ser humano la sentimos de maneras totalmente diferentes. Sí. Y la importancia también de entendernos, ¿no? Sí, yo creo que nos vamos entendiendo conforme va pasando el tiempo porque nos vamos conociendo. O sea, yo puedo entenderte a través de lo que conozco de ti. Entonces, ahí es cuando vamos avanzando y ahí es donde mis emociones me pueden decir, ¿sabes qué? Tengo que poner límites porque eso no tiene que volver a suceder, porque no me gusta esto, porque no está padre. Porque, ¿sabes qué? Si tú no me avisas previamente que vas a llegar tarde y me vas a hacer esperar tanto tiempo, la próxima vez yo creo que te voy a esperar 5 o 10 minutos y si no llegas me voy a ir. ¿Por qué? Porque no voy a estar perdiendo mi tiempo. Y es válido cuando ya se lo dijiste al otro y el otro ya se dice, ok, este señor es un neurótico con el tiempo. O sea, así lo podemos catalogar. Este señor es un maldito neurótico con el tiempo y si yo quiero relacionarme con él, tendré que respetar lo que ya acordamos. Entonces, todo se va basando en acuerdos, en lo que nos conozcamos, en los límites que pongamos y eso va a hacer que tengamos una convivencia sana. Sí, pero volvemos al punto de partida, ¿no? La importancia, válgame la redundancia, de darle importancia a las emociones. Totalmente, porque por algo lo estás sintiendo. Entonces, no lo dejes pasar de largo, no le restes importancia y date cuenta de lo que está pasando. Ahorita estamos hablando un poco de esto, ¿no? Del enojo, de hacia dónde te puede llevar o de qué manera lo puedes también sin agredir ni agredirte a ti, simplemente dejar puntos claros con un ejemplo tan simple como esto. Pero puede ser en todo, llévatelo a todo. Claro. Llévatelo a todo. A todo hay que aplicarlo. Bueno, vamos a leer unos mensajitos. Ay, qué bonito se siente. Sí, ya tenía ganas de leer los mensajitos de las personas que les gusta escuchar Terapia Arte en Vivo y que están con nosotros. Rebeca Cabrera, buen día. Un gusto saludarlos de nuevo. Lista para verlos. Abrazos. Abrazos de regreso. Un gusto también que esté siguiendo esta transmisión. Un abrazo grande. Saludotes. Jessica Moreno, buenos días. Excelente martes para ambos. Un enorme abrazo. Gracias por seguirnos compartiendo estos temas. Es un gusto, Jessica. Es un gusto seguir compartiendo. Estuvimos tres semanas fuera del aire por cuestiones de nuestro Guanatos FM donde tomamos un respiro todos los que transmitimos a través de aquí. Pero aquí estamos de regreso porque necesitamos como siempre un pequeño espacio para volver a agarrar aire y venir con nuevas bocanadas de aire y venir con nueva energía. Y te lo decimos, venimos al 100%. Muchas gracias, Jessica, por seguirnos. Elena de Troya, esta amazona. Bellísima. Qué gusto escucharlos. Bendiciones. Ahora, yo creo que en unas semanitas me voy a entrenar con ella, pero me da mucho miedo ir a entrenar con ella porque ella sí es de verdad. O sea, yo nomás le hago al pichelo con el gimnasio. No, 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 lánzate. Esta señorita es brava para el ejercicio. Dice, trato de equilibrar, jaja, pero hay gente que nomás no coopera. Es a lo que estamos hablando. Hay gente, hay seres humanos, hay personajes de nuestras vidas que nos meten en la emoción brutalmente. Entonces, hay que ser muy inteligentes para elegir con quién compartimos nuestro día y nuestro tiempo. Y hay que también ser como muy inteligentes para detectar qué nos lleva a ese... No engancharte. No engancharte. Desbarajuste emocional y decir, ok, no me lo tomo personal, pero si no puedo en este momento, ojo, si no puedo en este momento convivir con este ser humano porque todavía no tengo las herramientas para poder dejar pasar todo esto, pues inteligentemente trabajaré en mí, haré todo lo que tenga que hacer para en algún momento poco a poco comprobar si, ah, ok, ya no duele tanto, ya lo puedo manejar, ya entiendo que no es personal, ya entiendo que ese ser humano siempre va a ser así y estará en mí cuando realmente decida reconectar con ese ser humano porque temporalmente también se vale desconectarte de un ser humano para poder trabajar en ti, para poder tener relaciones sanas. Todo esto está hecho para que tengamos relaciones sanas, primero con nosotros y después con los de enfrente. Entonces, pues sí, Elena, hay personas que no cooperan y pues también entiendo que hay que entender un poquito, ¿no?, sobre esta parte. Dice Liv Hernández, me consta que Omar Cabrera se sabe enojar por la impuntualidad. Sí, yo creo que los que me conocen, porque hablo de esto, de la experiencia que tenemos por el otro, hemos tenido muy bonitas experiencias, Liv Hernández y yo. Ay, me remonté, me remonté. Y recuerdo aquel momento, lo recuerdo muy bien, maestra. Entonces, le mando un abrazo muy grande y gracias por su tolerancia en aquel momento. Besos, bellísima. ¿Tú lo recuerdas? Pero, mira, me fui ahorita, me regresé a ese momento. Y hasta me emocioné. Se siente bonito. Te quiero, maestra, mucho, mucho, mucho. Raquel Castillo Aguilar, saludos, gracias por compartir, un abrazo grande para los dos. Un abrazo, Raquel, sabes que se te quiere un montonal, qué bueno que estás siguiendo la transmisión. Gris Guzmán, saluditos, ya los extrañamos, un gusto escucharlos, un abrazo de Mami Lolita y Gris. Un saludote a ambas, jefa Gris, un saludote el día de hoy, qué bueno que nos están siguiendo y ojalá que esto que estamos hablando nos sirva a todos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando y estamos conectándonos con esta parte de saber manejar nuestras emociones. Y de permitirnos sentirlas primero. Permitirnos. Ya cuando te lo permites, entonces vamos al paso siguiente. Ahora ya te permitiste sentir. Ya sea enojo, tristeza, lo que de pronto tienes que sentir, frustración, rabia, lo que tienes que sentir. Ok, ahora vamos al paso siguiente. Ahora vamos a buscar este punto de equilibrio. Lo puedo sentir, me doy chance de sentirlo, pero pues vamos a buscar el equilibrio para trabajarlo y hacerlo. Sí, y creo que poco a poco nos damos cuenta cómo evolucionamos, porque hablamos de esto de la puntualidad, porque es un ejemplo muy bueno que encaja en todo. Y creo que me he hecho también yo muy flexible en esta parte. O sea, hasta con mis pacientes en la terapia, de repente, ¿sabes qué se me hizo? Antes yo era muy tajante, antes yo era muy, pues es tu problema, ¿verdad? O sea, estamos acordando estar a las once aquí y si tú llegas once cuarenta, pues tendrás veinte minutos de sesión, porque tengo un paciente a las doce y tendrás que pagar la sesión completa. Hoy no soy así. Hoy entiendo, hoy empatizo, hoy a lo mejor si llega y tiene veinte minutos de sesión, hablaremos, platicaremos, a lo mejor no será una sesión terapéutica como tal, pero tampoco se la voy a cobrar. Entonces, en eso me he convertido y en eso nos va convirtiendo la vida en que todo esto, como tú lo dices y como lo decía Lib Hernández, que de repente, pues era parte de mi trabajo que estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? En la vida cotidiana soy peor, ¿no? Créanme. No, en verdad que Es buena onda, es buena onda. Sí, se ha evolucionado un poco en mis relaciones y en mis capacidades sociales. Sí, en verdad, ahora creo en las conexiones, ahora creo en que hay seres humanos que nos están esperando desde hace mucho tiempo para conectarnos y para acompañarnos y para darnos esa compañía y ese soporte que nos merecemos todos. Entonces, Yo también creo eso. Ajá, ajá, yo creo que que van llegando seres humanos a nuestras vidas que que la van enriqueciendo y que pues a veces los tabús, a veces Los miedos. Ajá, lo que nos dijeron, esa emoción, ¿verdad? El miedo. El miedo es bárbaro. No puedo conectar con este ser humano porque qué tal que que pase lo que tenga que pasar. Pero, pero bárbaro, bárbaro, yo este. Y te sorprendes, ¿a poco no? Yo personalmente sí, el miedo me me tenía muy muy bloqueada en muchos aspectos y cuando poquito a poquito fui quitando barreritas, fueron quitando candaditos, es que padrísimo lanzarte así, sin miedo y qué padrísimo poder decir, ok, en muchas cosas, en muchas situaciones y en muchas cuestiones, como tal, el miedo no se ha ido, pero ya reaccionas de manera diferente, ya lo tomas de manera diferente y ya lo utilizas hasta de manera diferente, de pronto ya es un poco como a tu favor. qué beneficio puedo obtener de pronto de esta emoción, de este miedo que estoy sintiendo, pues lo principal es detectar de dónde viene, qué es lo que probablemente me esté mostrando, qué me sigue asustando, qué me sigue dando temor y entonces pues comenzar a hacer como un ladito todo eso que no está funcionando, que no está sirviendo, entonces tomarlo a favor, ¿no? Que me vino a mostrar el miedo que me daba cuenta que aún no tenía trabajado, entonces también se puede utilizar y utilizarlo de la mejor manera y de verdad que sí termina sorprendiéndote, sorprendiéndote de cómo la vida, el recorrido por esta vida, las herramientas, lo que lo que has vivido te va enseñando como tú bien lo dices de pronto a a ver cada emoción y a saber que ya reaccionamos de una manera diferente, yo creo que eso wow, eso pues pues ahora sí que solamente lo obtienes en base a la experiencia, en base a a los tropezones que te diste, a los miedos que sentiste, a todo lo que lloraste, a todo lo que te enojaste, a cómo de pronto antes en un abrir, perdón, y cerrar de ojos explotabas o cómo de pronto con una mirada que te hacían ya estabas tú llorando o cómo este de pronto no permitías que entrara nada malo pero tampoco nada bueno, o sea, cómo cómo se va transformando, y esto definitivamente es porque nos permitimos sentirlo. A ver, platícanos, a ver, platícanos, cuéntanos, cuéntanos, cómo, cómo está sucediendo por ahí. Muchas cosas. en verdad me da mucho gusto de repente escucharte y me da mucho gusto sentirte y me da mucho gusto la reinterpretación y las oportunidades que nos que nos damos, ¿verdad? Para para poder ahora sí que elegir estar mejor. Y elegir también sentir, sentir desde el enojo, el miedo, la frustración, la tristeza, todo lo que tiene que ver con estas emociones, sí, elegir sentirlas, pero también elegir hasta dónde sentirlas. porque de pronto también me ha pasado mucho y esto también es genial en mi vida en donde también me permito estar triste y llorar y no quedarme callada y no guardarme nada, pero también me doy un tiempo, digo, a ver, ya, hasta aquí, hasta aquí ya lo sentiste, ya lo sufriste, pero no te vas a volver a quedar ahí. Entonces es muy, muy, muy bueno cuando yo sola estoy dándome cuenta de todo lo que he avanzado en mi propio proceso de vida y de todo lo que he aprendido y de cómo se me regresan y se me presentan las mismas situaciones y mi reacción es totalmente otra. Oye, y es que en las emociones entran también los que dirán, ¿verdad? O sea, creo que esa sensación de vergüenza, esa sensación de juicio, esos miedos, bueno, también viene vienen de ahí y de repente la vida te ofrece oportunidades, o sea, la vida te ofrece y vamos hablando de las oportunidades desde el desde el concepto de humanos, o sea, muchas veces que te presenta seres humanos que pueden ser esas grandes oportunidades de conexión, esas grandes oportunidades de de hacer click desde las cuestiones amorosas, de amistad, de crecimiento, de bla, 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 y muchas veces por las creencias, por los miedos, por esas emociones que muchas veces nos ganan a los seres humanos, no elegimos entrar. Y ahí viene también la importancia de esto, ¿no? De que no te estás permitiendo. Ajá. Entonces, la gran diferencia cuando ya te lo permites y comienzas a trabajar en todos esos tabús y en todos esos miedos y te vas sorprendiendo y te vas dando cuenta cómo es posible y cómo cómo puede suceder no nada más como tú bien lo dices en en una relación de pareja sino de amistad, de trabajo, de conexión, de todo. ¿Por qué? Porque en realidad sí, en todo está un poco todas las emociones ahí. De pronto alguien, conoces una amistad nueva que es así como una persona que te cae súper bien y conectas, pero pero probablemente te asusta porque ay no, este a lo mejor tiene un poquito algo que no te gusta o algo que te espejea demasiado y o algo que no entra en tu radar de cuestiones que estuvieran bien, ¿no? Es del otro sexo. Aparentemente. Es, no sé, menor que yo, es mayor que yo, es no sé, o sea, porque hay muchas cuestiones. Es un montón de tonterías que de pronto nos dijeron. O hace cosas totalmente diferentes a las que yo hago y pues no, ¿qué va a decir la sociedad si me conecto ahí? Cuando creo y bueno, y lo he experimentado durante toda mi vida que las conexiones se dan muy poco. Ay sí, y yo creo que sí es importante que detectes y que aprendas a sentirlas y también a darte chance de experimentarlas, de vivirlas y saber hasta dónde puede llegar esa conexión. Te sorprenderías y hablando lo reitero en general en todos los aspectos, de verdad, muy pocos seres humanos, muy pocos de pronto pueden llegar y conectar, muy pocos pueden llegar y que tú sientas esta conexión hablando de algo más fuerte y más profundo es guau, si lo estás. Esa parte que se conecta, ¿cuál es? O sea, si nos vamos más profundo, si estamos hablando de emociones, si estamos hablando de los cerebros, ¿cuál sería la conexión más profunda que podemos tener los seres humanos con otro ser humano? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vendría esa conexión? Híjole, es que creo que tiene que ver con un todo, de pronto desde la energía, la vibración, la inteligencia, la capacidad de conectarte desde ahí, desde un todo y de pronto como abarca un todo, por eso es tan sorprendente de pronto, es como está un todo y está como tan claro que si de pronto se empiezan a asomar todas estas historias que nos contaron que es demasiado bueno para ser verdad, que esté funcionando esto es demasiado bien, ¿en qué momento va a entrar la parte mala? ¿En qué momento va a aparecer lo malo que me dijeron o lo malo que yo viví? Y es que como lo dices es un todo, o sea, si hacemos como un recuento de las conexiones que hacemos los seres humanos, de los niveles de pensamiento y las cuestiones cerebrales, creo que cuando hay una conexión real es porque estás conectado con tus tres cerebros, o sea, el primer cerebro que es el del placer y el del deseo donde, qué placer comunicarme con ese ser humano, qué placer tenerlo tan cerca, ¿verdad? Qué placer el poder compartir tiempo con él o con ella y luego si te vas al siguiente cerebro, ok, tenemos una conexión emocional brutal y si te vas al tercer cerebro y tenemos una conexión de almas bien, bien extraña y donde mi alma puede realmente conectarse sin forzarla. Eso es genial y sucede, de verdad que sí. Y sucede muy pocas veces y si te sucede, permítetelo, que no te dé miedo, o sea, ay, empecé a sentir cosas, siéntelas, estamos hablando de permitirnos sentir. Cuando estamos hablando del miedo y es como yo te lo decía, o sea, me sigo permitiendo tener miedo, pero ahora el miedo lo llevo hacia otro lado, a ver, qué está pasando, por qué me asusta tanto, qué no he querido enfrentar o qué no quiero ver o qué no he trabajado en mi vida que me sigue dando tanto miedo, entonces ahora utilízalo, pero para eso primero, siéntelo. Es que si te asusta tanto, te dijeron que algo que conlleva esa conexión no está bien. Alguien te lo dijo y tú, ah, pero es que me dijeron que si era así de esta manera no estaba bien y es cuando dices, no, entonces mejor no le entro, aunque brinque mi alma, aunque tenga una conexión brutal, aunque me la lleve súper bien y hablo de amigos, hablo de parejas, hablo de compañeros de trabajo, hablo de cualquier tipo de relación, si tienes una conexión, cuida esa relación porque muy pocas relaciones son de conexión. Sí, y todo parte de ahí, curiosamente todo parte desde el momento en que te permites sentirlo, entonces de verdad no te guardes nada para después, permítete sentir cada emoción porque definitivamente una, todos las tenemos y llegan sin avisar porque de pronto podemos estar hablando y puedes decir algo que a mí me remontó a algo o me dolió y de pronto empieza el sentimiento y tú dices, pero ¿por qué estoy así? O sea, si ni siquiera me dijo nada, o sea, no, también date chance de qué está pasando. Cuando de repente alguien está levantando un poquito la voz pero no es contigo y me estoy enojando, entonces a ver, ¿hacia dónde me está llevando? O cuando de repente salta esta emoción y quiero de pronto sentir algo y no me doy chance, ¿qué está pasando? Y siempre hablamos de disfrutar y yo creo que si tenemos bien conscientes que todos estamos cabalgando en una experiencia humana, la experimentaríamos. No sabemos si vamos a regresar, hay muchas teorías, pero yo realmente yo no sé si voy a regresar a hacer eso que no haga porque, ah, no, en la que sigue vengo y sí hago lo que no hice. No sé, yo creo que ahí está. Oye, y si sucede, pues si nos vamos a acordar. Aparte, porque se te quitan todos los recuerdos cuando vuelves aquí, entonces, ¿dónde fuimos hechos? ¿En qué lugar fuimos hechos? O sea, ¿de dónde somos? ¿Quiénes somos? Esa es, y esas son las preguntas que seres humanos con alma sí nos hacemos todo el tiempo, porque a lo mejor hay teorías que hay seres que no tienen eso y que nunca se preguntan y que están aquí como parte del holograma que estamos proyectando, pero con los que sí podemos conectar, como con una Olga Corona, ¿no? Que somos tan tangibles y que tú y yo potencializamos lo que hacemos en todos los aspectos, porque en verdad lo que tenemos Olga ya es una relación totalmente de crecimiento y ¿por qué se da así? Olga y yo podemos dejarnos de ver tres semanas, un mes y nos volvemos a ver y retomamos. No ha pasado nada. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué sabe qué? Y está bien chido, o sea, es como dices, qué padre tener esa conexión y poder nuevamente conectarme y que sabemos que vamos a un programa donde tenemos que estar al cien por ciento y que tenemos que transmitir desde la honestidad y bueno, pues el programa de hoy ni siquiera lo preparamos, ¿no? Y aparte no se finge, ¿no? O sea, realmente yo creo que esto se nota y se nota la conexión padrísima y se nota también esta complicidad que yo le llamo de pronto para poder hacer un montón de cosas y el poder permitirnos sentir, sentir, crecer y hacer. Eso es genial. Así es, y así tendrás seres humanos que lleguen para distintas funciones. Definitivamente. para distintas funciones. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta cuáles son las funciones? Dándonos permiso de entrar en esos vínculos. Sí, porque hablando un poco de las emociones, a mí una emoción que me costaba mucho era el enojo. O sea, yo no me permitía enojarme ni explotar ni estallar. O sea, yo siempre así como muy comiéndomelo porque la realidad es que por dentro estaba furiosa. O sea, por dentro destrozaba todo, pero afuera con mi maravillosa y bellísima sonrisa. Así. Y todo yo lo puedo y todo lo dejo pasar y no pasa nada. Y aquí todo. Oye, Olga, pero no pasa nada. No pasa nada. Pero Olga, no te voy a ver. No pasa nada. Sí pasa. O sea, sí pasa. Por supuesto. Y era esta situación de que por dentro sí estaba furiosa. O sea, sí había dolor y había muchos sentimientos, pero había mucha rabia y mucho enojo. Entonces, ahora me doy chance de sentirlo y es también muy bonito porque también hablando de todas estas emociones, una que también no conectaba era con cuando me sentía yo débil, vulnerable. Olga no llora porque porque es es débil, porque o sea, esto que me había estado contando, ¿no? Y ahora no, no me importa y lloro aquí, lloro allá y lloro en todos lados y se siente bonito. Creo que las personas más libres son las que son auténticas. Y también me enojo y también llega la locura y la locura es genial porque este sábado hubo una locura maravillosa porque yo con una falda así como Frida Kahlo pero la falda era de folclórico no podía dejar la oportunidad y dije pónganme el son de la negra y arriba del escenario así como no. Entonces Ahí está la prueba, o sea, ahí está la prueba. Y a mí no se me da eso de bailar pero ¿qué tal esta parte de articular palabras? Ah, claro. Pero cada quien en ese toque, ¿no? Y cada quien se expone y cada quien ahora sí vive de acuerdo a la intensidad que mereces que se puede vivir esta vida. Pero ¿qué diferencia? Y lo digo también probablemente por ti que nos ves y que nos escuchas que probablemente te escondes y que a lo mejor hoy tienes ganas de bailar y no bailas porque te da vergüenza o tienes ganas de cantar y no cantas porque según cantas feo ¿qué importa? No pasa nada No pasa nada, dale. Y tienes ganas hoy de enojarse y decir váyanse no puedo decir la palabra porque luego nos censuran pero váyanse todos se vale mandar todos al carajo también y se vale hoy sentarte a llorar y sentarte a llorar porque no sé ni por qué pero tengo ganas de llorar a lo mejor como mujer mis hormonas me traen bien vuelta loca pero no me importa Sí Entonces date chance de cada emoción sentirla y vivirla No te pierdas de esto no te pierdas de esto esto está cortito Y si tienes chance también de conectar y si de pronto conectaste con alguien también vívelo y siéntelo y que el miedo no te gane porque el miedo ¡Wow! Experiméntalo de eso estamos hablando el día de hoy Experiméntalo sé muy precavido sí pero date la oportunidad de irlo experimentando poco a poco qué va sintiendo qué va sucediendo cómo te va transformando esa interacción con el otro hacia dónde te lleva y bueno deja le doy a los mensajitos para que vayas a los dice mi carnal Horacio Cabrera buenos días qué gusto volver a verlos y escuchar tanta magia seguir terapiándonos con ese estilo tan característico de ustedes ¡Ay ya te extrañaba! toda su audiencia carnal un abrazo grandote Gisela Cortés buenos días un gusto poder verlos de nuevo porque los llevo siempre en mi corazón qué bueno que sigan transmitiendo y enseñando en algún momento estuve muy bloqueada en mis emociones y agradezco mucho unas palabras de Omar Cabrera que me hicieron despertar en su momento me ofendí pero el día de hoy doy gracias a eso fue un cambio de 360 grados en mi vida y hoy puedo agradecer el coincidir en esta vida les mando un abrazo lleno de luz y bendiciones la importancia de que permitió o sea se ofendió se enojó sí lo sintió lo vivió pero se dio cuenta que no era por ahí y es que así creo que es cuando quieres a alguien le dices las cosas como son y si esa persona se ofende si esa persona lo toma o lo interpreta mal es su problema pero pues no tendremos nunca que dejar de hacer algo que sabemos que le puede ayudar a alguien entonces yo creo que hay que parar mucho con este decirle lo que necesita escuchar eso creo que se tiene que acabar dice Gisela que hasta la fecha me atrevo a recomendarlo como el mejor en terapia hay muchas gracias un abrazo grande este señor es un fregón en lo que hace ay gracias en verdad Nat Cortines ay bellísima besos nuestra querida Nat saludos guapos ay ahorita que dice eso me está sucediendo con más regularidad eso de que me pongo mi camisa me perfumo camino por los pasillos y escucho guapo 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 oye tenía que decirlo como como un tributo a mi tío Pedro que desde niño me decía el tío Pedro hijo tu perfúmate camina bien derechito y vas a empezar a escuchar guapo guapo gracias por recordarme con este saludos guapos mi querida y estamos en este en este momento porque estamos eligiendo estar en este momento entonces nuestras emociones gestionadas nos llevan a poder disfrutar esto a ver dale bruja que tienes ahí un montón de mensajes si de Daniela Rosales saludos para los coach de Terapia Arte por cierto son los mejores y por qué nos cuesta tanto trabajo el sabernos expresar pregunta Samuel Rojas saludos para el programa desde Zapopan Centro saludos para el programa para Olga y para Omar un gran programa como siempre Francisco Cortés saludos para el programa desde Zapopan saludos a Terapia Arte Andrés Alvarado saludos para el programa y saludos a los coach desde Texas José Luis Martínez saludos desde la colonia americana un gran saludo cordial por llevar este tema muchas gracias ay qué bonito cómo extrañaba esto caray el estar compartiendo es volver a estar en vivo y la vida se vive en vivo es volver a ventanearnos y alguien dice ahí de la complejidad de expresarnos creo que una de las partes más importantes por las cuales dejamos de expresarnos auténticamente es por el juicio por el juicio al que vamos a ser sometidos por no decir lo que todo el mundo quiere escuchar entonces tendrás que entender que no todo el mundo le va a gustar lo que dices porque hay mucha gente que le caemos mal y yo de repente platicaba ayer con alguien por la noche y le decía no es que no todo el mundo me quiere es que tú eres Omar Cabrera y yo ay qué bonito que me diga eso y debe de creer todo el mundo que se relaciona contigo y le digo no no hay mucha gente que no me habla hay mucha gente que le caigo gordo hay mucha gente que le caigo mal y bueno eso es bueno claro eso está padre no soy monedita de oro porque no todos están preparados para escuchar la parte auténtica de cada cual entonces yo creo que ahí se basa totalmente esta cuestión de la que estamos hablando y si quieres expresarte de la mejor manera exprésate desde tu parte auténtica sí definitivamente yo creo que es la más real es la más honesta y es la que no engaña a nadie pero menos a ti yo creo que esa y yo creo que que ahí está la base del del tema de hoy que es si experimenta pero pero no te engañes no 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 tomes una decisión de acuerdo a lo que te dijeron mejor experimenta mejor comprueba mejor tú mismo date cuenta si estás eligiendo bien o estás eligiendo mal equivócate tú y eso está o acierta tú entonces si algo te está haciendo sentir bien si algo te está haciendo conectarte no no lo desconectes por miedo no no te alejes de eso de esa actividad de ese ser humano de eso que estás haciendo por miedo a porque entonces estarías dándole cabida al juicio externo y el exterior estaría eligiendo qué es lo en lo que te tienes que convertir y eso qué es lo que tienes que hacer no vale la pena no definitivamente no y bueno este pues estamos llegando al final ahora que llegamos 15 minutos tarde no tuvimos 45 minutos de programa de por sí cuando es una hora se nos va como agua ahora se fue como mar como río no sé y nos da mucho gusto volver a estar en vivo un programita de 45 minutos donde pudimos conectar con este tema donde volvemos a conectar tú y yo y bueno a mí solamente me resta decirte que experimenta date el permiso sea auténtico creo que es una de las partes más importantes y si te debes algo dátelo porque esta vida se va en friega entonces si te debes algo dátelo lo que tengas que darte haz lo que tengas que hacer porque a Omar Cabrera sí le queda muy claro que se debe un montón de cosas y yo me las voy a dar antes de irme antes de estar muerto muchas gracias por haber estado con nosotros y nuevamente conectar en este programa en vivo con nosotros y bueno yo este martes me despido diciéndote cierra tus ojos abre tus alas y deja que suceda bye este fue su programa Terapia Arte nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana gracias por acompañarnos chau chau Gracias por ver el video.